En más información, más de 60 mil personas afectadas por la pandemia de COVID-19 y las condiciones climáticas en el país han sido beneficiadas por USAID y el Programa Mundial de Alimentos. La periodista Jennifer Flores se encuentra en el municipio de Zacatecoluca. Esto en La Paz nos amplía la información. Adelante. Buenas tardes compañeras, qué gusto saludarles tal como lo adelantaba. Me encuentro en Zacatecoluca, donde esta mañana la encargada de negocios del gobierno de los Estados Unidos llegó a este municipio junto con representantes del Programa Mundial de Alimentos, con el objetivo, por supuesto, de brindar detalles acerca de la ayuda financiera que estas dos instituciones han brindado a las familias que fueron afectadas por la pandemia del COVID-19 y al mismo tiempo por cambios climáticos en nuestro país, es decir, las últimas tormentas que sin duda también han afectado a las familias de nuestro territorio. Es importante destacar que han sido más de 8 millones de dólares los que han sido entregados a estas familias, pero escuchamos un poco más a continuación. Están afectados por una serie de desastres en los últimos años, como tormentas y, por supuesto, la pandemia del COVID-19, que impactarán sus cultivos y sus medios de vida. Junto con el Programa Mundial de Alimentos, el gobierno de Estados Unidos está aquí para ayudarles a recuperarse y suplir las necesidades de sus familias. Para muchos, eso empieza con poner comida saludable a sus mesas, pero debemos ir más allá de necesidades alimentarias inmediatas. Aunque no podemos parar las tormentas, las sequías o una pandemia, sí podemos estar mejor preparados para reducir su impacto. Muchos de ustedes ya están aprendiendo mejores técnicas de cultivo y cómo aplicarlas. De esta forma, no solo pueden recuperar sus pérdidas, sino también aumentar su producción y reducir los daños en el futuro. Esta donación de 8.5 millones de dólares que recibimos al inicio de este año nos ha permitido apoyar a más de 60.000 personas en el país. Estas personas que vivían con seguridad alimentaria, que fueron puestas en riesgo por diferentes fenómenos, diferentes causas, como causas lluvias excesivas, como sequía, especialmente dos años de pandemia que hemos vivido en este país. Y es que, compañeras, con este proyecto han sido beneficiados en nuestro país 60.000 personas de 7 departamentos. Es importante destacar que, aparte de la ayuda económica que se les brindó a través de transferencias bancarias, también estas personas han sido beneficiadas a través de diferentes capacitaciones para que ellos pongan en marcha sus negocios. Una gran bendición porque, como ustedes saben, todo lo que es alimento, verdad, está carísimo ahora. El maíz, lo hemos estado comprando a 40 dólares. El quintalito de maíz y no duras solamente en pincerías. Y los frijoles, aceite, azúcar, todo eso está caro. Pero, gracias a Dios, ellos nos dieron ese gran apoyo para lo que es el alimento y algunas medicinas que pudimos. Como usted ya sabe, uno de pobre a veces no alcanza en el aspecto de dar la comida, porque a veces más cuando hay personas enfermas, verdad, a veces en medicina se va. Pero, entonces, a nosotros nos llegó esta ayuda por parte de ISAIR y a nosotros nos ha caído bien. Entonces, una parte que también nos ha ayudado en el aspecto porque nos han dado capacitaciones y nos han ayudado en el aspecto de ayudarnos y darnos cómo hacer y salir de la situación que a veces uno tiene. ¿Y cuál fue el problema a ustedes? ¿Fue el tema del cultivo, el tema de pandemia? ¿Qué fue lo que más les afectó? Para nosotros fue un poquito más la pandemia, porque nos podíamos salir a comprar ni nada. Entonces, allí es donde surgió la idea también y las instituciones, más que todo, ISAIR que se embocó y nos ayudó a dar unas capacitaciones, cómo cultivar nosotros, o sea, nosotras mismas, nuestras cosas. Otro de los objetivos principales con este proyecto es que estas personas que han sido beneficiadas también sigan agentes de cambio en sus comunidades. Esto tomando en cuenta lo aprendido dentro de las capacitaciones y que al mismo tiempo ellos sigan siendo productores en sus municipios, que comercialicen sus productos y que al mismo tiempo mejoren su calidad de vida. Esta es la información que yo tengo para compartirles desde Zacatecoluca, compañeras. Buenas tardes.